hola cómo están vamos a dibujar una tacita de pastas kawaii entonces empezamos haciendo un semicírculo de esta manera grande más o menos así y baja por acá y también baja por acá le damos un poquito más de altura un poquito más de esta forma y ahora unimos esas dos con una línea curva así de esta manera por aquí por dentro vamos a hacer la carita del tazón entonces hacemos una boquita y aquí hacemos los ojos bastante grandes de esta manera el otro lo hacemos por acá y hacemos el brillo un circulito por acá otro por acá y otro más pequeño acá de esta manera para hacer las mejillas vamos a usar un marcador más delgado y hacemos las mejillas por acá estos circulitos de esa manera la base del tazón sale más o menos como por aquí junto las mejillas de esta manera un poquito más alto y juntamos esas dos líneas de esta forma ahora vamos a hacer las pastas por dentro entonces hacemos aquí un círculo hasta acá completamos el tazón de este lado así y hacemos también un círculo por acá de esta forma y completamos también el tazón de este lado entonces para completar vamos a hacer unos palitos de comida china de esta forma entonces hacemos dos una línea acá otra línea otra línea por acá unimos y hacemos otro un poquito más abajo una línea recta unimos terminamos la línea y por aquí arriba vamos a hacer otro círculo que se vea que el plato está lleno de comida de esta forma entonces para darle el aspecto de la pasta vamos a usar el marcador más delgado y vamos a hacer y vamos a hacer círculos por dentro de esta manera semicírculos por dentro para darle la forma a la pasta que está por dentro del tazón de esta manera de esta manera hacemos los semicírculos así de esta forma y los otros también por aquí entonces completamos para darle el aspecto en todo el plato de esta forma y para terminar vamos a hacer unos circulitos para mostrar que en el plato también hay como especias de esta manera circulitos vamos poniendo alrededor de la pasta así podemos hacer otro por acá otro más acá de esta forma que se vea que que tiene sabor esta pasta y otro circulito por acá y ya tenemos listo nuestro tazón de pastas kawai y ya estoy listo